La relación, esos buenos frutos que se han sembrado, pues si tú alguna idea de haber la prueba de un resultado muy positivo y como usted siempre lo ha mencionado, tenemos un estado sano, tenemos un estado saludable y qué mejor tener esta triple manguerga entre los organismos de poder participar y de poder vender un estado de una manera más saludable y más confiable. Por parte de la comunidad china, si tú alguna vez te agradezco y te reitero, como siempre, todo el apoyo que se ha brindado, sé que el trabajar con la comunidad china es un renglón muy nuevo para nuestro organismo, de la forma que lo estamos haciendo, hemos ido avanzando, creo que el manejar, el manipular los alimentos es un renglón muy específico que como cámara y como cocineros entendemos, es una de las principales reglas que hay que abonar. Y en este sentido, el contar con el apoyo de Cofepris, del doctor Opoldo, si tú alguna creo que brindamos a la ciudadanía, a los comerciales, pues esa necesidad de seguridad que tenemos, ¿no? Y el trabajar en eso, que entendemos que no queda aquí, no queda esta capacitación solamente al sector chino, sino que estaremos segmentando y abarcando ahora sí que por los tiempos que también traerle al doctor, que siempre ha estado en la corregla de poder permear a toda la comunidad de Cofepris, que si tú alguna vez creo que es China, sino todos los proveedores que necesitan ellos para su negocio, pues muchos de ellos son mexicanos, ¿no? Y es lo que nos interesa aquí en la ciudad, gente que venga a trabajar duro, que venga a aportar algo a Tijuana y la comunidad china pues ha aportado muchísimo a Tijuana. La verdad es que los felicito yo cuando pasó este tema de los restaurantes, nosotros inmediatamente tratamos de poner de acuerdo con Martín, porque aunque no le corresponde a nosotros la cuestión de restaurantes, pero como se dice Martín, somos una cámara hermana y muchos de los que le surten a la comunidad china pues son empresarios y comerciantes mexicanos, ¿no? Entonces tenemos que estar de las manos siempre. Muy sabrosa también, por lo tanto como Secretaría de Salud queremos garantizar que esto se siga conservando, no podemos perder estas fuentes de economía tan importantes para el Estado de Baja California, al contrario, nosotros somos ahora sí quienes vamos a garantizar que eso realmente sea un hecho, la comida china es una comida sana. Realmente lo que nos hemos dado cuenta es el gran esfuerzo que está haciendo esta comunidad de hacer las cosas mucho mejor. Que esté también candidato involucrado en esto como nunca, ¿verdad? que también quiere apoyar a este sector, aparte de todos los demás, pues quiero decirle, Chef Martín, que todos los propietarios de estos lugares, de cualquier lugar, hasta de una tortillería, el año pasado estaban llegando a lugares muy pequeñitos que eran inspectores de tabaco y de alcohol y le estaban sacando hasta 40 mil, 50 mil pesos, hasta que detuvimos a esta persona, claro, a través del Ministerio Público, a través de las denuncias. Y de eso se trata, de que se nos informe para nosotros posteriormente, ¿verdad?, poder hacer las denuncias correspondientes y que ahora sí que se les castigue conforme a lo dicho. Los restaurantes chinos se esmeren en sus prácticas, que garanticen a nuestros consumidores alimentos sanos, que esa materia prima sea adquirida sanamente. Este incidente que ocurrió, les digo, tan lamentable, y que las redes sociales y a veces la misma comunicación que se da de boca a boca, afectó tremendamente a muchos, pero nada tenía que ver con esto. Fue un solo incidente, nosotros en todas nuestras verificaciones que tenemos, no de ahorita, de muchísimos años, jamás nos habíamos encontrado con esta situación. De encontrar que, menos que se estuviera comercializando con este equipo de carne, el Estado de Baja California tiene leyes. Está la Ley de Protección para Animales Domésticos, que es la Secretaría más nobles que hay, porque estamos para solucionar estos problemas tan serios que pueden ocasionar el daño precisamente a la salud. Los trabajos que hacemos como verificación sanitaria son profesionales de esto. Nosotros vamos y regresamos desde una clínica, una farmacia, una panadería, estamos monitoreando el agua del mar, la floración, estamos donde pudiera haber un riesgo, cualquier riesgo, nosotros estamos mucho antes, porque no queremos que la gente salga afectada. Gracias. 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 Gracias.